Era al izquierdo, Ray Gómez. Jorge, lo que sucede con la señorita que ha sufrido una descompensación estaba en tribuna occidente y por eso la han llevado a la ambulancia. Actuaron rápido, vimos a los bomberos y la camilla y ya está universitario la carga por intermedio de la oreja, se la van cediendo con manera, le queda la oreja. ¡Gol! 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 ¡Sitero Deportes! Otra vez El honor paciente importante por Universitario de Deportes Apareció por el medio La jugó con valera Mérito para alguien que la lucha Sabe pinto y le sombrea la pelota en el rebote de la oreja Y lo monta a guardar para marcar el primero Señores y hacer estallar el monumental Universitario 1 Es por Juan Cayo 0 Lo grita la oreja a todo pulmón Gol apuesta total Para ganar al que cree